Yo no soy para ti, una huella en la arena que se forra entre olas de un mar que no espera tan bajo soy, un minuto en tu tiempo que no tenga futuro diluido en lo eterno Ya está marcado mi cuerpo en tu cuerpo mi nombre en tus labios con fuego Voy a ser parte de tu historia hasta el final Yo no me iré jamás, mi amor es importar No hay despedidas cuando se ama de verdad Yo no me iré jamás, por si la muerte se lo olvido y entre nosotros eso no sucederá Oh 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 oh